¿Pero andar aquí? Sí, hombre. ¿Es cierto? ¿Chepe? ¿Dónde andaba, Chepe? Aquí, viendo todo. No lo había escuchado. Chuga, no sé, se perdió. ¿Dónde quedó? ¿Y dónde quedó? No me fue a traer la boca porque no te había contado. ¿Cómo lo andas perdido? Ay, Dios. No lo va a ver. No contesta, dice. Por cualquier cosa. Ah, sí. Vamos a mandar la ubicación. Sí, peligroso. ¡Ah! Sí. No te quería conocer. Ah, vaya, vamos a conocerlo. Sí, sí, sí. ¡Venga, tan linda la Messi! ¡Ay, sí sabe todo! ¡No, punto, uno, punto! ¿Qué prensa que te le va a cuentear o algo? ¿Y el novio de ella? Una pozo. ¿Qué tiene? Sí, vaya, aprovechad y dice. ¿Qué tiene? ¿A que lo presta, verdad? ¡Que lo presta! ¡Sí, ve! ¿Y si no atacas vos, atacó yo? ¿Ya por una comer? ¿Los trastos? ¡Sí, venga! ¡Ya la me dio feliz! ¡A la rapeyismo! Pero lo presta. Pero lo presta porque le dijo que la ve y le dé. Es que no es celosa ella. No es celosa. ¿Ah, sí? No es tóptica. ¡Sí, sí! Un alumno para una. Ahora para una, me lo permito. Ella también quería fotos. ¿Quién, quién, quién? Oh, ella. Ok, ok. Foto, 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 foto. Gracias, gracias. Foto, foto, foto. Hola. Foto. Foto. Está más pequeña. La siento más pequeña normal. Sí, no me están haciendo barras. Foto, para allá. O para allá, no sé. Yo no me pierdo todo. Tengo unos 60 igual que dañera de la ciudad. Foto. Foto. ¿Y el diablo dónde está? Aquí, ven. Ahí andala. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Vamos a subir a Tegadá, ya. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Cómo está? ¿Qué viene, pues? ¿A dónde está Tegadá? Ay, yo con miedo de mí. No, hombre, no tengo miedo. ¿Y a dónde está Tegadá? Pero ya vamos, Tegadá. Vámonos. Si quiere divertir. Si quiere divertirme con las caídas, vámonos. Mírale. A mí me hace que usted anda como yo. ¿Cómo? Sí, divirtiéndose. Vaya. Igual que él, adiós. Me puse en el grupo, Kair. Vamos a poner nada. Como ya no cabe nada en la mochila, me lo pago. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, veinte! ¡Ay, agua, y agua! ¡Ay, agua, y agua! ¡Qué, la receta, la receta, la receta! ¡Qué bueno que es mi cartera! No, porque tú vienes. ¡Quiero esto, quiero esto, quiero esto! ¡Y quiero eso! ¡No! ¿Ya me vieron el dinero? Ah, si tuviera dinero, yo me la compro una. Yo ya me gasté 20 dólares. Así de nada. El último dólar fue el agua. Y ya me gasté. Sí, miren, los tícaros me los quitaron ya. ¡Llévenme, llévenme! ¡Hola! ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo se viene el video? Sí, hombre. ¡Gracias, mucho gusto! ¡Pero venimos! ¡Ah, no, hombre! ¡Hola, mucho gusto! Si no nos salimos, los queríamos más altos. ¡Sí, somos más altos! Es que hemos dejado la nuestra mitad en la casa. ¡La bauta habitada! ¡Báchale! Si no, así no salimos, porque te bromas, está hermosa. ¡Ah! ¡Ay, no ves que ahorita no es marica! No, nada, ya es historia, ya. ¡Historia! Sí. ¿La has después hecho? ¿Pero tomo una foto? Sí, hombre. Todas las que vos querás. ¡Amor, dice! ¡Y es el amor! ¡Sí, güey! ¡Ah, sí, está pensado que no la vamos a hacer! ¡Chocoteo, es rápido! ¡Me lo voy a quitar! ¡Amor! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Quién la toma? 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 ¿Quién la quitar el diablo? ¡Mentira! Sí, ya la está quitando el diablo. Sí, miren mi amor, la está diciendo allá. ¡Corina! ¡Aquí, adelante, ponente! ¡Aquí, ven, chévere! ¡Conmigo, decíle! ¡Conmigo, decíle! ¡Papacito, bendita! ¡Para que la vea! ¡Para que la vea! ¡Ay, no, qué pesado! ¡Gracias! Bueno, un gusto. Gracias, mucho gusto. ¡Bendiciones! ¿Cuánto, cuánto voto? Sí, es que llega a portar. ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Ah, pues, vámonos para Tagadá, ya nos subimos. Ahí vamos para Tagadá. Ahí sí nos dice. ¡Déle con confianza! ¡No, tomaron uno ahí! ¡Vaya, cuálltada! ¡El ladín! ¡Hola! ¡Aquí, nada! ¡Venga, nada! ¡Vaya, nada! ¡Vaya! ¡Vaya, nada! ¡Vaya, nada! ¡Buenos días! ¡Vaya, nada! a matar a darme ahí no se va a divertir con nosotros vamos a caer y todo cuando hay usted a mí también me da pena pedirle a la princesa que llegue a la diabla la foto la foto usted díganos cuándo tiene que decir algo es que no sabe lo que hace mucho gusto que le daba ay ay dulce ay ay papi mejor que no haya traído dinero de verdad yo por eso dejé la cartera yo también y le di 20 dólares al diablo pero usted no le tenía que dejar pero bien chivo la mona porque ella no ha gastado y el diablo está gastando todo todo pero usted no tenía que dejarla uno que cuando tiene pareja 11 gasto de la pareja así como el diablo nada no cuando uno está en la mano con su pareja uno es el que gasta y al fin nos hallamos y 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